Y vamos a seguir en el boxatón de 13 horas continuas de aquí a la una de la mañana o a lo mejor y hasta más, no sé, digo, uno nunca sabe, ¿verdad? Hoy, hoy, bueno, mañana, mañana es Halloween y mañana, este, pues mañana no streameamos, ¿verdad? Vamos a descansar y hoy, pues nos vamos a aventar estos juegos. ¿Cuántas veces se cambió la ropa? Ya no supe. Y yo voy a jugar pesadillitas, sí, es que no sé qué continúe, sí, ah, ok. Lo que pueden hacer cuando están viendo este stream en Twitch es este darle refresh. Después de un ratito denle refresh y ya debe de salir ahora sí la transmisión que estamos actualmente, ¿verdad? Porque sí, sí se detiene, pero si le das F5 o refresh, este, ya, ya puedes seguir viendo. Pero, bueno, yo lo que voy a hacer aquí, vamos a ver. Puedo quitar esto. No sé. Sobrecarga al codificar. Bueno, a ver cómo me va. Vamos a ver, vamos a ver cómo me va. Eh... No se queda grabado, no, no se queda grabado. Desgraciadamente no. Tendríamos que, que alguien hiciera el stream por nosotros, nada más nos estuviera switcheando. Pero, bueno, ya, son cosas técnicas, no se preocupen. Pueden seguramente encontrar todo esto en YouTube, eso espero. O, pues, aquí en Twitch un rato. Vamos a darle a pesadillitas. Ah, tengo que cambiar aquí la escena. Espero que ustedes lo vean bien, yo lo, yo, este, veo un poquito cortado el stream. Eh, saludos, Dani, ¿cómo estás? Qué bueno que te pasas acá por Twitch. Y, este, porque esta vez no fue, no fue por Facebook. Pues, este, pues, para darle, darle, darle variedad. Yo nunca he streameado en Twitch, ya lo dije como cinco veces, pero. Estoy un poquito nervioso, ahí dispensenme. Y, este, hay alertas, hay alertas muy padres. De seguimiento, de los beats, hasta de donaciones. Que no sé si tenemos eso de las donaciones, pero yo la, yo la, yo ahí la configure. De los raids y todo eso. Creo que estamos en anuncios, ¿verdad? Echard, gracias por hostear el stream. Muchas gracias. ¿No salió el icono que debería salir? Este. ¿Qué onda? Los anuncios, no entiendo. ¿Ahorita está un anuncio? ¿O me dice que en 27 minutos? Eso no estoy seguro. ¿Seguro de qué fue? ¿Deletechark? Bueno, vamos a darle. Vamos a darle a Little Nightmares. Y, este, obviamente una partida nueva. Solamente jugué un ratito. Jugué un ratito, pues para, para ver si corría bien. Eh, ya van cinco anuncios desde que prendiste. Hijo de tú. Ay, Twitch. Ay, Twitch. Tú dale, le vamos a deshabilitar. Órale. Ya está. Este, escuché por ahí un rumor. Bueno, bueno, no sé si sea un rumor de que si dejas los anuncios tal cual te los pone Twitch. Eh, te pone en portada. Estaría chido, pero desgraciadamente no lo sé. Así que gracias por estar aquí conmigo en esta continuación del boxatón. Muy bien, ¿qué es eso? Uuuy, qué terrorífico. Añáñe, ¿qué es eso? ¿Quién es? Dale. ¿Hola? Ay, cabrón. Me asusté. Little Nightmare es un juego de, eh, bueno, lo distribuye Bandai Namco, pero lo desarrolla Tarsier Studios, que está interesante este estudio desarrollador, que ha participado en cosas como LittleBigPlanet 1, 2 y 3, el Teraway, Teraway, Teraway Unfold. Este, este, y ha también participado, ¿se acuerdan de ese juego en PlayStation 3 que se llama Ragdoll Kung Fu Fist of Plastic? Que era un juego de peleas donde los personajes eran un juego de peleas donde los personajes eran muy plásticosos y podías agarrarlos. Justamente hay una mecánica aquí en este juego de poder empujar y levantar cosas con uno de los botones, uno de los gatillos del control. Creo que la protagonista se llama Six, y bueno, pues estamos aquí en un lugar bien terrorífico, me da medio. Y por lo que entendí es que ahí se graba el asunto, tengo el salto, tengo agacharse y con el R2 tengo para jalar y hay que agacharse y prender el foquito con círculo. Bueno, nada más quería darles esos datos para no verme muy inmenso. ¿Cambiaste de micro? Fue un negocio que hice con Al. No, tú pon en portada cuando tienes varios viewers, mínimo 10 y... Ok, bueno, no sé, pero sí puede ser muy molesto tanto comercial. A mí me ha tocado comerciales, no sé, cada dos minutos en ciertos streamers. Este, y luego comerciales de a tres seguidos, pues está cañón, o sea, creo que abusa Twitch. Yo sé que pues obviamente estamos usando gratis su plataforma y si no quieres ver los streams, digo, perdón, si no quieres ver los comerciales, pues te suscribes, ¿verdad? Pero, digo, es, 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 este, la ventaja. Sin embargo, creo que sí es un poquito exagerado tantos comerciales y no son comerciales cortitos, ¿eh? Siempre que veía este juego, pues en imágenes, en videos, sí me llamaba mucho la atención. Digo, ahorita está tranqui, de hecho, supongo que lo hacen tranqui, pues para que te vayas familiarizando. ¿Levanté eso? No, es que no alcanzo a ver si está muy oscuro o sin luz. Pero básicamente, si agarras algo, no puedes tener la luz prendida. Aquí hay un monito que no sé qué es. Lo puedo agarrar, pero realmente ni sé si sirve de algo o solamente es para sacarte de onda. Pobre niña con los pies, este, desnudos. Pero me tocan de 3.30 segundos cada uno. Sí, está, es, es bien pesado los comerciales en Twitch, te digo, son... Canijo, ¿alguien pasó? No sé. Espero que esté, que se esté viendo bien. Aquí, por ejemplo, salté y tuve que agarrarme con el, con el R2. Porque si no, o sea, es muy importante el de la, este, al, este, te den un papel de baño para que te cures de espantos. Digo, más bien, te limpias de haber jugado Five Nights at Freddy's. Dale. Por como se mece el cuarto, me imagino que estoy en un barco. Ok, ya no se puede. Ahorita no ha salido nada. Pero cuando salga... Este es el baño. Creo, no sé, es un escusado y está un refrigerador aquí también. ¿Lo puedo abrir? No, no, no. Ah, sí lo pude abrir. Ah, salió un monito. Ok. Hay unos zapatos ahí, qué miedo. No sé si debía irme por abajo, pero no sé. Me imagino que... Por arriba. Ay, cabrón, ¿qué es eso? Yo no sé, pero mejor brinco. Obviamente me recuerda bastante al juego de Limbo. Y al juego de Inside. Y este, porque realmente estamos a la merced de las criaturas que estén aquí. Digo que se ganan comisiones, pero se pasan de ver... Sí, sí, sí. A ver, esta me suena a que hay que activarla. Little Nightmare es un juego de puzles. Este... Resolver acertijos... Ay, güey, ya me quedé cerrado. ¿Y esto qué o qué? ¿No lo puedo leer? No, no sé leer. Bueno, pues no hay mucho con qué interactuar. Vamos, Nathan, digo... Un Charted. Canijo, ¿ahora qué? Ahí se ve como un agujero, pero... Ah, ya, claro, claro, claro. Jálala, jálala. Eso. Sí, sí, sí fluye todo bien. Ay, ¿qué es eso de duende que está ahí? Esa criatura mitológica. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Hijos de...! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Dejen! ¡No, no, 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 no! ¡Malditas! ¡Ay, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Por el boulevard! ¡No! ¡Quítense! ¡Váyanse! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Ay, cabrón! Casi me da un... Más o menos, te ves un poco cuco, pero en general bien. Aquí está para grabar, por fin. Bueno, es un checkpoint, supongo. A ver, acá no hay nada. Está ahorita todo tranquilo y sereno. ¿Para qué serán? O sea, esos duendes tendrán algo que ver en... Nada más están de ahí de adorno. ¡Ah, su mecha! ¡Qué pinche oscuridad! ¿No manches? ¿Más que en Resident Evil? Bueno, en Resident Evil. ¡Ay, cabrón! Eso. A ver, por aquí hay una puerta, la cual no puedo hacer nada. También díganme si se escucha bien, este... ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha el... Los sonidos ambientales del juego en general? Como que ya empecé a hablar más bajito por... Por cuco. ¡Ah, se cierra! ¡No! Bueno, ¿puedo brincar? Pero entonces... Tengo que... Ni sé si corre, no sé si sprintea o algo así. ¿No llevo? A ver... Debí checar si hay algún botón para correr más rápido. Ah, no, sí, sí hay, sí hay, sí hay. Sí hay un botón para correr más rápido. Creo que es... Pues más o menos. Así que digas que corra. ¿Corre muy rápido o no? ¡Corre, corre, corre por el boulevard! ¡Eso! ¡Eso, madre! ¿Esto se abre? ¡Ah! Bueno. Pero no es para pasar, ¿verdad? No, no, no es para pasar. A ver... ¿Por aquí hay algo? ¡Nope! ¡Su mecha! ¿Eso de qué fue? Es que no estoy viendo... Chale, perdón. Este sí... ¿Será el host? ¿El host? Es que, este... It's my first day. Puse alertas... Tanto de Twitch... Como de Facebook... Por si en Facebook hay algún movimiento... También tenerlo. Pero quité la previsualización... Como siempre dice Al... Pero luego como veo las... ¡Ay, güey! Ah, de hecho... Ah, sí. Brittany Scarlet... Hace una... Ah, una hora. Hace una hora no sigue. Este... Súbete. Creo que hay una edición muy bonita... Una edición especial muy bonita de... The Nightmare, pero no sé si es del 2. Donde es una figurita... ¡A la madre! Oye, esos ojos me recuerdan... A... Una serie de eventos desafortunados... OLAF... Bueno, OLAF y la organización esa... De además papel de baño... ¡Uy! ¿Qué ha...? What the fuck? Son baños... Así pegaditos... Para que hagan pláticas... De... Toda la gente... Ay, creo que me voy a electrocutar, ¿verdad? Si, si trato... Si trato de hacer algo... Me voy a electrocutar... Bueno, pues... Todo esto son baños... Retretes... Retretes... Continuos... ¿Aquí qué o qué? Mira alrededor con... RS... No, pues RS... No... Yo no tengo un control que diga RS... A ver... Es que... ¿A dónde me...? Changos, mi... Siguiente bloque me va a tocar a la hora de la cena... Pues... Pues cena a las 10... O cena ahí... O sea... Pues ya he cenado, ¿no? En stream... Ay, chispos... ¿Qué onda? ¿Qué hago? A ver... Llévate un papel de baño... Nah, no sale nada... No pasa nada... Ah, canijo... Pues no sé qué hacer... ¿Que hay algo? No... ¿Se puede cerrar la puerta? A lo mejor hay algo por ahí... Y no... No puedo ver... Cierrate puerta... Cierrate... Ándale... Ándale... Ah, canijo... Está muy alta... A ver... Ay, cabrón... ¿Por qué están tan... Grandes las pinches cosas? Así caganos... Ah, su mecha... Ah... Tengo tiempo... Pero... Ah, ok... Se va por un ladito... Sí, cabrón... Uh-oh... Qué miedo... Hay manitas ahí... Creo que... Creo que... Este... Este... Si cruzo esas vías... Me voy a electrocutar... Bueno, pero puedo brincarlas... Ah, mira... Ah, no manches... Tengo que cruzar todo el cuarto... O sea, desactivar... Pero... Espérame... Ah, es que ya está la entrada... Digo, perdón... Voy a hacer... Stream MasterChef... Cocinar en vivo... Jeje... Y... Y... Y fíjate que... Hay gente que sí lo hace... Así que... Puedo desactivar... Ay, es que... Hubiera checado eso... No... Como casi no soy de jugar en Steam... Se ven las... Las... Las alertas de Steam... Eso... Ni Nathan Drake... Hace saltos tan chingones... Ok... Ok... Ya... Mintender... Mintender... Córrele, córrele, córrele... Córrele, córrele... A la... Ya, 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 ya... Llega, ya llega, ya llega, ya llega. Más puertas, siento que son demasiadas puertas. Tengo miedo de quién pueda salir por esas puertas, canijo. Mientras sea comida especial de terror, dice Al. Por cierto, aquí en Twist no se puede decir malas palabras, ¿a que sí? WTF? Hay un ojo que todo lo ve. Chan, chan, chan. Ahora sí, que suene la música de Metal Gear. Ándale. Hay que brincar con las cajas. Ah, no puedes. ¿Para dónde? No, sí se puede, sí se puede. Tú eres mejor que Nathan Drake. Por cierto, ahora que me acuerdo. Sigo hosteando, o sea, cuando yo hostee con mi cuenta. Ay, güey, me van a escuchar. Permítanme. Ahí está. Voy a anudar. Supongo que por estas rejitas. Gracias. Gracias a Joe. Ok. Es que estoy empezando a hacer más preguntas en Twitch. Ay, güey, aquí me suena. Ay, nanita. Ay, nanita. Nos topamos ahora sí con el primer enemigo. El verdadero primer enemigo. Son cunas. Son bebés de verdad. Son de mentiras. Qué miedo. Es que es por aquí. Trépate, trépate. Porque este cabrón no sé si venga para acá. No sé, pero ya. Me la... Unos tacos de seso quizás. Aunque el simple hecho de que vean como el cocino sería el siguiente horror. Tener que limpiar el último, pero... ¿Eh? Cualquier susto del Friday Night at Freddy's. Bueno. No, sí puedo. Sí puedo caminar un poquito más rápido. Tendido incluso agachado. Ay, ya le dio hambre. Como aquí de... Ah, pero... A ver. ¿Ya no sale? Pues hay que conseguir algo de comer, ¿no? Se ve... ¿Se puede morir si no come? Me suena que sí, ¿verdad? Se va a morir. Pero, ¿qué puede comer? Seguramente agarrar una rata, pero pues son bien rápidas las ratas. No, ya no voy a poder. A menos que sea todo parte... ¿Qué, qué, qué? Sí, dame, 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 dame. Dame, dame, dame. Ah, hijo de su... Gracias, niño o niña. No sé qué seas. Espero que sea un pan. La limpieza es el mayor error. Hola. Hola. Gracias O sea que que Dependo de almas caritativas O en que momento Luego voy a tener que conseguir Mi propia comida Nada por aquí Nada por acá Ok Andale Otra vez Este pedo Electrificado No veo Donde será para quitar el electrificado Hay que subir todas esas pinches cajas También También Altas Aquí no entiendo Si Hay una caída Ah no No hay caída Aquí no brinca Es que es acá Ah canijo Pues no quieras Como Nathan Drake Si es como Nathan Drake Si ustedes estuvieran Si ustedes estuvieran En la misma situación que ella Que Six Este no se puede abrir Hace ejercicio Una Dos Tres Hace más ejercicio que yo Yo nomás llego al uno Ah es que hay que brincar para acá Está bien lejos Brinca Nathan Digo Six Oye yo le estoy llamando Six Y ni estoy 100% seguro que se llame Six Asume Hecha que Está bien Bien vertical Este Este nivel Este cuarto Eso Por las escaleras O por las cajas Creo que por las cajas Las escaleras Es puro Achis que raro Es escaleras de ese tamaño Pensé que este lugar Bueno Hay dos palancas Una 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 es para la electrificada Ah bueno no Este es para Ok Es para bajar más rápido Supongo Ah no 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 te vayas No te vayas Regresate 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 Oye pero No 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 tan lejos Nada más No pues ahí está bien La mitad No Que menso Bienvenido E-Chark De regreso Como estas Que bueno Que estás De regreso Aquí que No Chale Hasta donde Me regrese Bueno no es tanto No es tanto Siento que a veces Hablo bien bajito Bien mal Este Estoy un poco Concentrado Bien bien Que bueno Ahí espantan Uy no hombre No sabes Espérate Nada más que las habilidades De este personaje De esta monita Oye pero Espérame Yo pensé Que este era Checkpoint Y me regresó Más atrás ¿Por qué? Ah que menso Una historia corta De terror Te robaron Tu cuenta De Epic Pero por qué Me regresan Hasta acá No manchen O sea No entiendo Entonces para qué sirve Nada más para iluminar Pues pónganlo Bueno Voy a decir Que los pusieran En todos los cuartos Pero Es que la regué Porque tuve que haber Corrido Y no solamente Bueno yo El corrido Yo lo tengo Configurado Como el cuadrado De un control De play Si tuviera Un control De Xbox Pues no sé Nunca he tenido Xbox Para saber Cuál es el control De hecho Ahí por ejemplo Se acercó Supongo Que tengo Que cruzar Al otro lado De este cuarto Es que si Está muy lejos Pero Pero Ah no A ver Espérame No me vuelvo A caer Uy Casi me caigo De hecho Ah ya Ah no Sí, sí, sí Espérame Espérame No muevas tanto Que ¿Habrá algo Arriba? No No hay nada Arriba Yo estoy subiendo Diokis No hay nada Arriba No hay nada Arriba Baja 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 Bueno me cambio Al WZ Es WZ No El baño O será que La A ver Ah no 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 se puede Regresar Ah ya entiendo Ya entiendo Eso Eso Nada más que Agárrate Agárrate De la cadena Yo también me Ok Por aquí No Por acá No Al Warzone Ah Yo creo que Al WZ Ya sé Donde Desactivarlo Y No estoy seguro A ver No 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 jales Suéltalo Bri Espérame A ver Resigues tú Achis No pero O a lo mejor Tenía que Esto no se puede Achis Este sí Bueno ya están Hablando De De Fortnite No 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 Así déjala Así déjala Así déjala Así déjala Queda así la De Eso Supongo que Paso por aquí Porque pues No creo alcanzar A bajar Hacia el otro Lado Achis Y aquí Creo que Ah mira Este es uno De los Duendecillos Te puedo Liberar Adiós Pues Supongo Que hay que Bajar Por esta Cuerda Que menso No me agarré Se me olvidó Cómo agarrarme Ah bueno Pero Ya Desactivé Creo que sí Porque No 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 Ya me Mato Ah Maldición Supongo que Tiene Continues Ilimitados Hijo Su Corre 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 A la Gavet A la Gavet Vámonos Vámonos Lo lograste Lo lograste Eres una Champion Fue doloroso Pero efectivo Haberme dejado Caer Como quiera Se quedó Bueno Aquí parece Que no hay nada A la A ver Otra vez Tú A ver A ver Tranquilo Tranquilo Ándale La única manera De pasar Es Ir Con En este Ay Güey Casi Me Paso Ay Los vidrios Ojo No Que 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 Cayó Bien Feo No Manches Hasta eso Me tengo Que Preocupar Chale Eso estuvo Muy Muy Tonto Es Qué Raro La Primera vez Que Lo pasé Si Dejó De Ver A Ese Cubo De Basura Ahí Ya Ahora No te No te Caigas Por favor Su No 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 Rápido 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 Su Mecha Ya me Andaba Creo que Ya saben Que ando Por aquí Ay Dondecillos Loro Desbloqueado La Prisión Ok Acabé El primer Capítulo Casi Una Hora Oye Yo vi Gente Acabándose Este Juego En Dos Y Apenas Voy Como Que En La Primer Parte Chale Pues bueno A ver A ver Como sale Andale Las escaleras Tipo Tipo La del viaje De Shihiro Han visto El viaje De Shihiro Del estudio Ghibli Se la recomiendo Está muy buena Ok Sube O Será Ok Será que Si hay varios Que hice Hice algo Ok No hay nada Hice algo Pero no Se ve Otro Cuarto Ahí Menos Que A ver Empuja Ah Ok Claro Si he Jugado Zelda Muchos Años Asume Ese No No Es un Ojote Pero no Sé No sé Qué Hacer Hay un Botón Ahí Pues Si De hecho No puedo Hacer Absolutamente Nada Ah La La A ver Pero Ok 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 Background Background De la historia Qué les hacen a esos duendecillos Saben si las pica fresas ya no existen o las pica bolas son otra versión pero ahí No tengo idea No tengo idea de dulces Ok Ok Son como las cámaras Será que la jefa La que vimos en sueños Como que este cuarto es un cuarto extra realmente no no es para avanzar pero si para pues no precisamente dar contexto pero ver un poquito de tampoco de historia pero lo que está pasando en el mundo ¿Puedo subir para acá? Ok ¿Puedo? No, no puedo ¿Será que puedo subir? ¿O me voy simplemente por las escaleras? Más escaleras tipo el viaje de Chihiro En los baños termales en el edificio Oye cámara no te alejes tanto quiero ver que hay por aquí Parece que nada Está raro que algunas cosas si son del tamaño o no son tan grandes Está medio raro Está medio raro Supongo que hay que ir por acá Andale que lugar más Es el lugar más iluminado De todo el juego Y aquí si están Las cosas enormes Tienen una foto Del güey de los brazotes Tienen una foto del cocinero Que todavía no me lo he topado Pero pues he visto videos Fotos O retratos De los duendecillos Y de otras cosas Que pues no sé reconocer Es un camarote Vaya A ver ¿Podría abrir esto? No Parece que no Solamente pujar O jalar Ah No voy a alcanzar ¿Verdad? Si lo necesito ¿Impermeable amarillo es por el niño de It? Pues ¿Quién sabe? Es que los impermeables Por lo general Son amarillos Es bien raro Impermeables Se va re bien chido Pero no sé Realmente Si tenía Iba a pasar algo O sea Como que Para qué Quería Hacer eso Vamos a subir por aquí Ala A ver ¿Qué es eso? Es otro güey colgado No sé para dónde brincar No Por ahí no Ay me caí en el agua Agua mugrosa seguramente Que le a mi dulcería Que le a mi dulcería Porque si existen las pica fresa y las pica bola O como No Supongo que para eso quería esta cama Supongo Bueno catre más bien No 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 ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Para allá? Pues sí Ni modo que para allá Ay cari hijo No Como nota yo nunca he tenido un impermeable amarillo Yo tampoco Yo tampoco he tenido nunca un impermeable amarillo Este Nunca he tenido un impermeable en general Mojese 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 No digo O sea El paraguas es suficiente Hay impermeables Hay impermeables transparentes He visto que venden Impermeables transparentes en Disney Bien pinches caros Porque son de Disney No Y en otro lado debe de haber Digo Es puro Ay hay una llave ¿Será que tengo que ir por esa llave? Pero digo Tampoco me puedo dejar caer desde ¿Puedo? Ok Ok ya tengo la llave ¿Y ahora qué? No sé A ver Acá hay Ah es que A ver Esto lo puedo empujar Seguramente me puedo llevar esta llave No puedo tener luz Y cargar al mismo tiempo Cachis No A ver A ver Mija Agarre Y aviente Ándale Ándale Así mero Agarra Esta mecánica Esta mecánica de tener Un Un botón en el control Ay dios Odio 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 Esos Esos changos de juguete Alguien sabe Si los Oxxo 7 Tienen límite de hora Para venta de alcohol No No tienen límite Más que los domingos Por cierto Es la primera vez De stream de Joe En solitario Exactamente Es my first day Yo si tuve varios De niño Pero nunca amarillo Ok No yo creo que nunca tuve Ni Mantén nada Cuando yo hice un objeto Para lanzarlo lejos Y para que quiero lanzar lejos Ah Me suena Ah no Pero ya me encerraron Ya no puedo pasar A ver Quítate No Ya no puedo pasar para acá Entonces Como que para que quiero No alcanzo a llegar allá Bueno por acá entonces No No Está bien pinche oscuro No veo Brincale Nathan No la llego No la llego A ver A lo mejor nada más le empujo No Tampoco Chirreón Entonces A ver Ah ya Depende de Que tan Tanto le apriete Al botón De arrojar Ah muy bien Me gusta Me gusta Pero ya me fui muy lejos Yo creo No era tanto Ahí está Es todo Ya No me caes tan mal Chama Hay una caja Para esconderme Que seguramente lo voy a necesitar Ya está medio miedo Ah pues es que hay otro botón Si es cierto De este lado Entonces Necesito El chango maranco A ver A ver Yo no sé Me voy a esconder Por si acaso Esta cajita Se ve muy bien Para 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 Sacatito Sacatito Para el conejo No No viene nadie Parece que no Por cierto Amigo Les recuerdo Que pueden visitar Todas nuestras Redes Sociales Incluido Tik Tok Oh oh Ay ya le dio hambre También Tenle un pedazo De pizza Tengo miedo De lo que va a tener Que hacer Para Para poder Sobrevivir No lo Espérame Prendelo Tengo que agarrar Una Seguramente Tengo que agarrar Una rata Se siente bien feo Tener hambre Se siente bien feo Sobrevivir Es asqueroso Porque Quien sabe Donde estuvo Eso No 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 Fin No El de las manotas Bueno no manotas Bueno no manotas No den brazotes Este Ok ¿Y ahora qué? Eso Eso Tú puedes Si te puedes liberar Eso Creo que Si fue lo correcto Irme por aquí O no O O no O no O no O no 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 era por aquí Seguramente Si En algún punto Pero Ahorita En este momento En el Que tiene encerrado Aquí Que son Son niños De hecho Son niños Más Grandotes Que yo No manches Me va a dar algo Por No Seguramente No A ver A ver Sale Que triste Que perturbador Te pondrá A pensar Esta noche Cuando vayas a dormir Yo no lo digo Como él Es imposible Mi voz Ay Wey Se cierra Bien rápido Tengo que Barrerme Como En Nosferatu Eso Ah Pero me mató Me morí Morí Aplastada Changos Si Dije Aplastada Porque Porque es niña No debería Aparecer En la fuente De actividades Cuando alguien Te hace O sea Estuvia nada De pasar Lo que no sé Es Es que veo Que por acá También se puede subir A ver Ah Es para encerrarme No Pues No Pero a ver Por acá Híjole Ya ven Niños Es lo que pasa Cuando juegan Con los Nintendos No No puedo No puedo No puedo No 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 Pues es que Se me hace que si es lo correcto Pero Me faltó timing Me faltó buen timing Por cierto Creo que hay alguien Encerrada en esta cajita Y Me valió O sea Yo me voy a escapar No Me mata Me aplasta No soy suficientemente rápido O de verdad No es así O sea ¡Suscríbete! Definitivamente no me lo voy a acabar de aquí a las 8 Pero O sea, yo tenía planeado Tenía varias Tengo varios planes Si no pasa una cosa Es con otra Debería de haber una manera De empujar Dos, una caja Para alcanzar la palanca Y otra caja para empujarla Y que no se cierre la puerta No se puede, no se puede empujar otra Otra cajita, otra jaula más bien Creo que no Me suena que no A ver, acá hay algo ¿Ha cambiado algo? Creo que no No Ay, perdón Segurísimo, segurísimo que no puede hacer algo por aquí Tal vez brincar al foco Vamos a ver bien lejos Está bien lejos Uy Pues es que no 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 veo otra manera No da por qué Para empezar Necesito activarla Activar esta palanca Será que Ah, mira Qué buenas físicas Así sí Así sí puedo Así sí puedo Creo Además que no se me olvide Es todo, es todo, es todo Llegué a otro lugar A ver Chale Ahora sí que aquí no veo nada No hay nada Este cuarto no tiene nada O solamente se empuja a la puerta A lo mejor solamente se empuja a la puerta Y yo como me No No se empuja a la puerta Chirreón Ahí hay un hueco Ah, pues claro Clarín Esperen, esperen Mejor bríncale Prendes Prendes esta velita Es todo Esta es una guillotina Bueno, al menos la tienen guardada A mí se me hace que ya no la A lo mejor ya no la usan Me da unos nervios Entrar a un hueco Donde luego no Puedo What the fuck Oh my god Oh my god Oh my god ¿Qué hago? ¿Será que llegó? Pues sí llegué Pero no me sirve de nada Creo Creo que puedo pasar No, 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 no No, no quiero ver esto No, 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 no No Ya me vio Ya me vio Hijo de No, hombre Yo creo que Tim Burton Le da miedo a esto ¿Sánchez entonces? Es que no puedo No puedo caminar O sea Lo hice en cunclillas Y aún así A menos que tiene que ser Ay, hijo de No me ves No me ves Ush Vete Cabrón, no manches Ya me andaba O sea, así me anda Chis Creo que ya me está oliendo Y eso que no llegué Ya me vio Ya me vio, ¿verdad? Ya me vio No me vio Ya me vio Sí, pues por caminar Me agarro Es que no O sea, me huele Pero No, no Es como Debe de haber una manera De subir, ¿no? No me suena No me suena No me suena No me suena Que lo pueda hacer por ahí Luego, luego me Pues que Aquí ya no sube Por ejemplo Y no No avanza No hace nada O sea En el lugar donde te quedas Es el lugar donde puedes subir O no Y en mi caso Pues no No puede subir Es que sí debería poder subir ¿Verdad? Se ve Se ve Se ve Se ve que por ahí Podría subir O sea Que debería de subir No se agarra de nada No se agarra de nada Más que de las que son Más que de las que son jaulas Pero No No se agarra de nada 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 no me ves, vete perro, vete apague la previsión del OBS en la que estoy jugando si en la que estoy streamiendo no como se ve se ve, ya se ve trabado o que ay cabrón che perro se ve trabado el juego apague la previsualización de donde hago el stream estoy a dos máquinas es que por ejemplo aquí ya no alcanzo a ver si está haciendo algo el cabrón me está esperando no, no, ya, eso es imposible bueno, ya solamente será que solamente tengo que correr ah, no manches me va a ver no me veas no me veas de hecho creo que no puede ver creo que está ciego y ahora que que me huele aparte de que me escucha pinches maderas rechinan bien cabrón me puede oler lo logre ay wey no, y ahora que no, 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 no ya no sé si ahí me tengo que esconder ya, ya no bueno lo que no sé es que a lo mejor pueda correr de métete métete, métete no me falló, me falló si alcanzo a meterme si alcanzo a meterme si corro lo que no sé y es el siguiente paso no, métete métete, métete chingas me falló otra vez achis estuvo medio raro ahí la animación no se mete no le atino no le atino chingas Vete, vete, vete. Vete, por favor, vete. Vete, vete. Creo que ya se fue. Sí, ya se fue, ya se fue. Sí, ya se fue. A ver, ¿son zapatitos de niño? ¡Qué miedo! ¡Ah, no manchen! ¡El horror! ¡Ay, güey! ¡Ya me lo imaginaba! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! Ya me imaginaba que hay algo ahí abajo. Híjole, está más che lejos. ¡Eres! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Está muy lejos, cabrón! Te la pelaste. no, no, no no la voy a activar esa cosa ¿por qué diantres hay ratas colgando? no me puedo comer la carne o sea, si no esa cosa tirada en el suelo supongo que es si tuviera hambre, ¿no? ¡Wey! ¡No mames! creo que me estoy regresando por aquí ya había pasado ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! métete, métete, métete el perro no me puedo ver no me puede ver pero me huele y obviamente me escucha no, no manchas no, no mete la mano ahí no, no, no mete la mano no mete la mano cabrón qué asco qué asco sí me andaba, sí me andaba ¿por qué no puedo? permítame tantito no hay más no voy a hacer que aquí también me pase el bug de que no se muestran mis comentarios qué diablos voy a hacer aquí ah, otra vez otra vez el mono no, no puedo empujar la puerta ¿no puedo jalar? no no sé qué tengo que hacer mover esta caja tal vez está muy pesada ah, sí la puedo mover pero espérame ¿para dónde? exactamente ¿para dónde? está demasiado oscuro este lugar no veo por dónde ¿dónde hay que ir? no se ve que me pueda colgar por ningún lado menos que haya algún agujero en el suelo que esté tapando o hay algo que está tapando que creo que ya la torea esta cosa ya está atorada no la puedo mover para ningún lado chileo espero que no sea un bug ok ya está ya no ya no no ya está ya está no ya está ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que esta tabla está muy... ¿Cuál es la palabra? Sospechosa Pinche Todo un rollo para comprar Ah, en serio ¿Qué te pidieron? ¿Qué te pidieron? ¿Te vieron muy joven? Te vieron de 17 años Ok ¡Ay, uy! Era esto Era solamente Era solamente quitarla Y ya Era quitar la caja Porque hacía peso Y bueno, ya lo logré Ay, cabrón Hijo de tu madre Son Son figuritas No son niños No son niños Por acá no hay nada Esta figurita Es como la del principio Pero no sé No sé para qué servirá ¿Será algún tipo de logro? Ok Si llego a subir ¿Será para qué? ¿Qué voy a hacer en el cuarto de arriba? Por acá no puedo subirlo Nada más No es como que haya unas escaleras Pues ya viene para acá Así que Pues mi chance es aquí Pero no No veo No veo No es que No en todos lados hay Lo que quiero Donde ahí Restringe la venta ¿Neta? ¿Pero por qué restringir? Si ni que fueran elecciones O fuera Domingo Ah, pues qué Perro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Ok No, 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 no Chingas Maldito La chinga ¿Qué, qué, 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 qué? Ya me agarraste Me sigue buscando el baboso O sea Hay gente que se lo termina En dos horas Yo ni siquiera he visto Al chef Al gordo Que sé que existe en este juego Ni siquiera lo he visto O sea Entonces Cuánto Aunque bueno Ya Según yo Ay, qué menso La regué No, no, no Se está trabando el video del juego ¿Verdad? O sea Y se está trabando el video del juego es que, a ver y si me espero o será que no, no, no te muevas no manches, no quieres que te alcoholice no quieren que te alcoholice no, 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 no ... Gracias por ver el video. ¿Sí o no? Ándale güey. Para hoy. Ya vete. No se va. No se va. ¿Vete? Yo, ¿alguna vez has tenido una pesadilla que realmente te haya sacado el alma? ¿Será que como casi nunca lo hago están tratando de protegerme? ¿Alguna pesadilla? No, pues sí. De hecho, una pesadilla que profrirían. Fue algo muy feo donde involucró la muerte de alguien. De alguien querido. Me desperté muy, muy sacado de onda ahí. Todo bien hecho, todo bien hecho. Oye, ¿en serio? ¿En serio no se va a mover este cabrón? Es que... Este güey, este vato... Fue algo así. a ver otra vez puede haber 20 para acá vamos, 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 corre, 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 digo, escalera rápido ya, aquí no me alcanzas cabrón, aquí no me alcanzas creo, creo que no me alcanzas o sea que haya escaleras en estas ventilas bueno, ventilas, no, no es una ventilada, es bien en estos ductos del tamaño de cabrón me recuerda a la vieja en Resident Evil 7 charangos estaba buscando donde diablos esconderme no manches, apoco ya faltan 20 minutos para que acabe o sea, está increíblemente rápido no, 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 espera, espera, espera ¿o sí? no la puedo mover yo pensé que si pensé que si la movía se iba a caer ese reloj si por ejemplo tumbo la puerta esa ¿dónde podría esconderme? no se ve ningún lugar donde esconderse o será, a ver, o al revés no, de ninguna manera puedo mover a ver, súbete súbete oye, súbete bueno, no te subas entonces no te das cuenta cómo pasa el tiempo está yendo súper rápido me voy a quedar acá a ver si a ver si se va lo malo es que no veo ¿qué son todos esos ruidos? ah, pues son los relojes chale ¿ya se fue? no, no se ha ido ahí está el cabrón entonces ¿qué es lo que se escucha? ¿qué es lo que se escucha? joder maldito pues es que si me quedo eso fue para allá ah, mira maldito jajaja le duele le duele se me hace que se echa un pedo cuando me atrapa bueno sí sí estoy en el camino correcto el problema es que sí me escuchan o sea debo esperar a que ¿qué? atravesó la pared atravesó la pared ¿por qué? no manches eso no se vale eso no se vale eso no se vale ¿quieres quitarlo aquí en medio? no no, no, no eso eso estuvo muy mal muy mal pues sí pero necesito que te largues al otro cuarto no va a funcionar o sea si se queda en este cuarto no no va a funcionar se regresó se regresó el maldito se regresó hijo de hay que quedarse aquí sin moverse hasta que se vaya al otro cuarto y suenen las alarmas del reloj pero no se movió de cuarto el cabrón no se movió de cuarto me huele hijo de mi modo yo se queda hasta las 12 no se Que no es suficiente tiempo para correr, agarrar el zapato y aventarle al botón del elevador. Si se puede, llevo hasta la 1. Aquí hay un horario estipulado por la SEP. Es que el güey no se mueve de ahí. O sea, ¿por qué no se va? ¿Por qué no viene para este cuarto? ¡Ey, güey, güey, güey! ¡Ey, güey, güey! ¡Ey, chingado! Estoy muy lejos o estoy muy cerca. ¡Abrete, ábrete, ábrete! ¡Pasa, pasa, pasa! ¿Será que ya...? ¡Cachis! Creo que tengo que subir. Maldito piso de madera que suena increíblemente fuerte. Es la madera más ruidosa. No, no voy a bailar la pelusa. No, no voy a bailar la pelusa. ¡No! ¡Qué menso! Me equivocé de botón para saltar. Hasta se me olvidó saltar. Es que los blancos no saben saltar. Yo creo que las alarmas son para correr. ¿Sí? No, no, ya. Va un poquito atrasado el stream. Perdón. Ojalá yo tuviera una máquina y un internet más. ¿Más? ¿El internet? El internet. Hay que esperar a que se acerque. Oye, pero... ¡Venga, su madre! ¡What the fuck! Perdón si, perdón si grite. Es que sí. Ese perro. Del demonio. Hay que tener cuidado. Con las partes donde no hay alfombra. Porque ahí me escucha el cabrón. No, 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 no me oliste. Fue tu imaginación. Fue producto de tu imaginación. Necesito una palanca. No sé esa que está ahí, ¿verdad? No, no, es un libro. No puede, no, no, no puede escalar. No, 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 no. Ese güey va a seguir ahí o qué pedo. Y me va a oler. Cabrón. ¡Ah, chico! no, pues no me queda más que correr y a ver si le gano ay güey sí jalo, sí jalo tiene unos pinches brazos que si me alcanza el cabrón vete, 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 vete no estoy, no estoy vete, vete, vete sí, temprano joder oh, oh no se fue ahí va, ahí va yo creo que le voy a dar si me lo permite Skiday hasta donde haya un checkpoint y ahora sí que ahí te lo dejo ¿estás listo Skiday? ándale, ahí está la palanca que necesito pero ¿pa' qué? pues pa' que le sigas o tú quieres el horario no, no, ya habíamos quedado y yo aquí ya quedé aquí en mi casa a las 8 sigues tú de 8 a 10 y yo ya le doy a las 10 de 10 a 12 y se supone que a las 12 pues todos wey o sea ¿cómo chingados? es que no aquí por ejemplo no veo nada será que tengo que prender la tele aquí no hace nada esta silla la puedo mover extrañamente esta silla no la puedo mover puedo mover esta maleta creo que tampoco la maleta puedo mover pero es que aquí está la palanca que ocupo pero ¿cómo me regreso? ¿cómo chingados? o sea no puedo puedo llevármela solamente caminando no puedo de otra manera chingada mi imaginación tiene un tiene un bug pues no sé si quieran jugar el The 4 Dead 1 o 2 a las 12 no creo que fue mala idea hacer esto era por debajo no me alcanza pues ya dieron las ya dieron las 8 ¿estás preparado Kid Day? ¿o le sigo tantito? ya estoy aquí en el cuarto este es el checkpoint voy a seguir voy a seguir mis otras dos horas a las 10 sigo con pesadillitas que no íbamos a ver las 10 películas de Halloween no pues nos van a banear primero yo creo que voy a dejar esto por aquí yo nunca estoy preparado hombre bueno vamos a ver si si logro huir creo que no me creo que no me olió vamos a ver si puedo hacer el camino largo la verdad es que no tengo idea si si puedo cruzarme por ahí por abajo vamos a ver ya vamos a ver si si alcanzamos si alcanzamos creo que ya ni enterado está el vato che que programa que onda con eso que se escucha acércate, acércate, acércate más ah te la pellizcaste uff que buena encuesta participen en la encuesta yo ni yo ni estoy no sé de qué encuesta están hablando este si grabó si hay checkpoint ya no supe necesito un checkpoint a la gaber o puedo guardar no no puedo guardar oye pero queremos que yo nos vaya la peluza no pues no podrán podrán contestar un chingo de sis pero yo ya dije que no porque no todos en ese caso este al siempre siempre hace ese comentario para que para que a él no le digamos nada pero él él es el que debería de bailar la pelusa lo tengo que acercar pero ven 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 ya ya nada más ya nada más me espero que ya que salga el el ojito de que de que está grabando no sale el ojo no quiere salir el ojo el ojo de tondera ahí está ahí está hasta aquí le voy a dejar hasta aquí le voy a dejar quiere ir ahí sigues yo ya este me retiro por esta estas dos horas esta sección es la quinta y nos vemos dentro de dos horas pero quédense aquí en twitch porque va a jugar kidei la verdad no sé vas a terminar me equivoqué de pantalla este ahorita nos vemos ahorita nos vemos pero aquí sigan en este boxatón de 13 horas continuas